hola muy buenas a todos amigos de youtube hoy os traigo otro nuevo vídeo de call of camper soy nete 007 bueno vamos a ver qué tal se nos da vamos a entrar creo que en una partida ya empezada hay que silenciar a la gente joder lo que tarda en cargar suelo por equipos y salgan ahí y gánense el sueldo como no una puta rata por la espalda que raro era un poquito lejano tenemos ventaja vamos en cabeza bueno no íbamos mal muévete de ahí muchacho que llevas ahí desde que ha empezado la partida tío y vuelve al mismo sitio puta rata me lo he imaginado ala coño no 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 me da tiempo a pegarle el puñetazo ¡Cuidado! ¡Sente! Bueno Y sin campear La tumba de hijo puto Me imaginaba que iba a estar con el hijo de mío ¡Vale! ¡Una granada! ¡Una granada! ¿Por qué le hará tanta falta a la gente Con los míos armados Ahí no se han visto Pero bueno No pasa nada ¡Vale! 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 Habéis visto que un campero se esconde por todos los putos rincones, gente inútil, gente inútil, gente inútil que se tiene que ir escondiendo, son unos camperos de mierda y es el único que saben jugar, bueno, jugar en realidad gente así de asco y son los que han jugado, bueno amigos de youtube esto es todo y sin camperos...